Y tiene todos los matices y el color del Zouk. El Zouk es ese género que nació en el Caribe, que se alimentó de África y ahora está aquí presente. Así que todos bienvenidos al Caribe. ¿Vamos con quién? ¿Quién iba a pensar, quién, quién iba a pensar que todo esto pasaría? ¿Quién iba a pensar para darle como tú el amor no pasaría? ¿Quién iba a pensar, quién, quién iba a pensar que todo esto pasaría? ¿Quién iba a pensar para darle como tú el amor no pasaría? La claridad se ha borrado de mi mente, tu imagen manipulada tan ausente. Es un paro del presente, es evidente, es un pasaje sorprendente. Hoy he empezado y yo no puedo controlar, en el futuro donde quiero un lugar. Dijo ser fuerte, mi interior es otra instala, a punto de romperse. Romperse, romperse. ¡Ajá! ¿Quién iba a pensar, quién, quién iba a pensar que todo esto pasaría? ¿Quién iba a pensar para darle como tú el amor no pasaría? ¿Quién iba a pensar, quién, quién iba a pensar que todo esto pasaría? ¿Quién iba a pensar para darle como tú el amor no pasaría? ¿Quién iba a pensar, cuántas más, cuántas más? ¿Quién iba a caer en tus brazos, arregadas por tus brazos? ¿Quién iba a pensar, cuántas más, cuántas más? ¿Quién iba a pensar, qué tiene como tú el amor no pasaría? ¿Quién iba a pensar, cuántas más, cuántas más? ¿Quién iba a pensar, cuántas más? ¿Quién iba a pensar, cuántas más? ¿Cuántas más? Tiene que caer en tus brazos Enredadas por tus labios Tiene que caer en tus brazos Enredadas por tus labios ¿Qué ni más pensar? ¿Qué ni más pensar? ¿Qué te gusta pasaría? ¿Qué ni más pensar? ¿Qué te gusta pasar ahí? ¿Cómo tú, bueno, tú vas a dirija? ¿Qué ni más pensar? ¿Qué ni más pensar? ¿Qué te gusta pasaría? ¿Qué ni más pensar? ¿Cómo tú, bueno, tú vas a dirija? ¿Cuántas más? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!